Muy buenas noches, así empieza un nuevo viaje de resto del mundo. Hoy nos vamos a ir al bellísimo sur de Francia para conocer ciudades con encanto y llenas de historia. Vamos a descubrir los secretos de Burdeos, la capital mundial del vino, y de ahí nos vamos a ir para la ciudad rosa de Toulouse. Y desde ahí seguiremos viaje por la costa azul francesa. Y por último, un imperdible del programa de hoy, Roquefort, la ciudad del queso azul. Muchísimo para ver y descubrir en este viaje que grabamos antes de la pandemia por el sur de Francia y donde vamos a empezar nuestra ruta por la ciudad de Burdeos. Mirá. Burdeos es una de las cinco ciudades más importantes de Francia y es conocida como la Perla de Aquitania, gracias a su centro histórico y sus monumentos que son Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Cada rincón de esta ciudad tiene imperdibles para conocer y por eso me voy a juntar con una pareja de argentinos que son los que más saben sobre esta ciudad. Nuestro punto de partida elegido es Rue San Caterin, la peatonal más larga de toda Europa. Tenemos esta primera parte que va hasta la Plaza San Proyei y después para allá es como que hay un ambiente un poquito menos elevado de los precios y del otro lado de la Victoria es un lugar un poquito más jóvenes, estudiantes. Esta animada calle y centro comercial de la ciudad es sin duda uno de los mejores lugares para empezar a sentir la energía de los bordeleses. Construida sobre una antigua vía romana, esta calle marca el ritmo diario de la ciudad. Esta torre tiene dos razones por el motivo que está acá, porque frente nuestro está la Catedral Santandré y el otro es porque querían también hacer un monumento gótico. Un imperdible es subir hasta la cima de la torre y desde ahí podés observar la bella ciudad de Burdeos. Eso sí, para lograrlo tenés que subir más de 200 escalones, pero te aseguro que vale la pena el esfuerzo. Pero no solo la historia y la arquitectura son increíbles en este lugar, sino que además es la capital mundial del vino, ya que de acá provienen algunas de las mejores uvas del mundo como Merlot, Cabernet y Cabernet Sauvignon, con más de 100.000 hectáreas de viñas y nada más ni nada menos que 57 denominaciones de origen. Seguimos nuestra recorrida por el sur de Francia y ahora vamos a ir a conocer uno de sus rincones con más vida, el barrio de Saint-Michel. Ahora me voy a encontrar con Nathalie, una historiadora local que nos va a contar los secretos de este antiguo barrio y su historia. Estamos en el barrio de Saint-Michel, es un barrio muy agradable, es el barrio de los inmigrantes. Al principio había muchos españoles, portugueses, ahora son de toda Europa y también Norte África. Este barrio fue construido alrededor de la Basílica de estilo gótico tardío, dedicada al Arcángel San Miguel. Y la construcción del templo religioso fue gracias a los pescadores de la región. Es del siglo XIV, restaurado poco a poco. La única cosa que ha realmente cambiado son los vidríos que fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay 17 capillas y cada capilla tiene un santo. Puede ser para los marineros o otra cofradía, pero 17. Burdeos es una ciudad de sabores. Por eso al visitarla, uno de los mejores lugares para disfrutar de ellos es el mercado de los capuchinos. Este antiguo mercado del siglo XVIII tiene de todo, pero sin duda las estrellas del mercado son las ostras frescas que provienen de la cuenca de Arcallón y los canolés, un postre tremendo hecho a base de yema de huevo que fue creado por las monjas de la región. Tenemos canolés porque hacemos la producción de vino. Al final del envejecimiento del vino se va a hacer una clarificación del vino. La manera más tradicional de hacer es de poner en una barrica dos o tres claras de huevo. Fueron monjas que decidieron en el siglo XVII de preguntar a las bodegas para hacer este postre para los pobres de Bordeaux. Sin duda el mercado es el lugar ideal para conocer los sabores locales y pasar un momento inolvidable. Es tiempo de continuar nuestro viaje por el sur de Francia dejando la ciudad de Bordeaux y agarrando el auto yendo por la ruta 244 kilómetros hasta la ciudad de Toulouse. Pero antes una parada y una sorpresa en el camino. Mientras íbamos manejando decidimos parar en Roquefort. Sí, el lugar de origen del queso Roquefort. Este pequeño pueblo ubicado a unos 630 metros de altura, rodeado de montañas, es el lugar de origen de uno de los quesos más consumidos en el mundo. Te aseguro que estar acá es como estar viviendo en un cuento de hadas, con sus callecitas finitas y un entorno realmente único. Conocer Roquefort es sumergirse en los secretos de su famosísimo queso y para eso vamos a ver cómo lo producen. Ahora me voy a encontrar con Jacques, un experto en quesos, que nos va a explicar la historia y el presente de este delicioso queso. Lo conocemos a más de 2000 años. Es un accidente. Se pone queso en una gruta húmida y fría. El hongo se pone en el queso y entra en el queso. Si bien con el paso del tiempo la forma de realizar el queso se fue industrializando, en Roquefort se mantiene el espíritu artesanal como era antes. Aquí tenemos en esta botella hongo, una de las tres cepas que utilizamos para el Roquefort. El hongo está creciendo en pan de centeno y para que el hongo coma todo el pan, se espera 10 a 12 semanas. El Roquefort es uno de los productos con denominación de origen más antiguos de Francia que se ha convertido en uno de los símbolos indiscutidos de este país. En Francia se puede comer un queso diferente cada día. Hay más quesos que días del año. Aquí es el Roquefort. Aquí en esta sala tiene más o menos 15.000 quesos. Es un queso muy equilibrado. Este es el Roquefort Templier. Dos a tres por ciento de nuestros quesos es un queso muy potente. Y este es el más delicado. Se puede decir que es menos fuerte. Y después de esta icónica parada, continuamos este increíble viaje. La iglesia del convento de los jacobinos es considerada una de las grandes obras del gótico del sur de Francia y es sin duda uno de los imprescindibles a visitar en Toulouse. Ahora me voy a encontrar con el jugador de rugby, ex puma y cantante barítono Omar Hassan quien nos va a contar todos los secretos de este convento. El origen de todo esto son los dominicanos, los monjes dominicanos que crearon todo el claustro y sobre todo la primera parte de la iglesia. Su exterior es tan sobrio que se parece más a una fortaleza que a una iglesia. Si bien el exterior puede no resultar llamativo, el interior del convento y del templo te va a gustar tanto como me gustó a mí. En un principio era una iglesia muy chica, pero después por querer competir con las grandes catedrales que se construían en todas partes acá en Francia, entonces fueron agrandando primero en altura. El edificio se organiza alrededor de un gran claustro adornado con elegantes columnas de mármol y capiteles, pero algo increíble es su gran bóveda de 22 metros de altura, soportada por una columna estrellada de 11 brazos conocida como la palmera. Centro de peregrinación, el convento, es también parte del llamado Camino de Santiago y en su interior se encuentran las reliquias de Santo Tomás de Aquino. La acústica de la sala capitular es única y Omar, que de rugby pasó a ser cantante, nos regaló un momento inolvidable y muy emocionante con su tremenda voz. Nuestra próxima parada es breve pero inolvidable. Vamos a conocer la bella Carcassonne. Esta gran ciudad fortificada que se eleva en lo alto de un promontorio sobre el río Od impacta a primera vista. Ahora me voy a encontrar con Sara, una guía local con quien vamos a conocer la historia de esta ciudad única que tuvo su auge en la época romana. Es una ciudad patrimonio mundial de la humanidad con más de 1.200 años de historia. Comienza con los galos y su primera muralla se construye precisamente en época romana. Aquí pues galos, romanos, visigodos, árabes incluso. Y luego toda esta época feudal importante en esta región. Hoy en día lo más importante es que es todavía habitada, no es un museo. Esta interesante ciudad, Carcassonne, está construida en gran parte por elementos arquitectónicos que datan de la Edad Media. La histórica ciudad tiene un tamaño de 3 hectáreas con 52 torres y 3 kilómetros de murallas que la circundan. Uno de los lugares más importantes de la ciudad es visitar el Castillo de los Viscondes de Carcassonne, que más que un castillo parece ser un fuerte. Estos castillos son castillos más bien castillos fuertes, que fueron construidos sobre todo porque estábamos en la frontera muy cerca con España. Pues entonces se necesitaba protegerse de España precisamente y pues tienes una ciudad fortificada con otro sistema defensivo que está alrededor de un castillo. Es decir, un castillo dentro del castillo. El interior del castillo cuenta con un patio central del año 1230 que parece salido de una película. Y desde ahí vas a poder observar la ciudad y los edificios más importantes, como por ejemplo la Basílica de San Nacer. Las salas interiores del castillo muestran detalles arquitectónicos únicos, como el techo de esta sala, que fue realizado íntegramente con la piedra preciosa lápiz lazuli. Realmente increíble. Mira, todo el techo está pintado con lápiz lazuli, que es una piedra pues semipreciosa. Esta sala digamos que era la sala prácticamente principal de los Viscondes, donde ellos iban a recibir. Vamos ahora a la Basílica de San Nacer, construida durante el siglo XII y XIII con estilo románico-gótico. Aquí tienes realmente un contraste, pero al mismo tiempo una armonía entre dos arquitecturas distintas. El interés de visitar Carcasona no es solo el castillo, la basílica, son también sus callejuelas. Y pues como que tomar la atmósfera de la ciudad, porque todavía hay gente que vive dentro. Este complejo fortificado es uno de los más impresionantes de Francia y que no te podés perder de conocer cuando podamos volver a viajar. El camino nos llama y a tan solo dos horas llegamos a nuestro próximo destino, la ciudad de Montpellier. Ahora me voy a encontrar con Javier, un guía local que me va a llevar a conocer los lugares más emblemáticos de Montpellier y toda su historia. Una plaza del centro que se llama Plaza Canogue. A partir del Renacimiento teníamos la casa de los freres canónicos que vivían por aquí. Por eso tenemos esa linda placita que finalmente es una plaza que es algo de tipo francés. A pocas cuadras llegamos al arco del triunfo de Montpellier, también conocido como Port-au-Peru. Quería imitar de manera reducida, pero todavía imitar París, lo que se hacía muchísimo en este momento. Imitar entonces el campo elicio. Este monumento histórico fue diseñado por François Dorbet en 1692. Y si venís acá, sí o sí tenés que subir a su cima, porque las vistas son increíbles. Aquí, por ejemplo, era visto como la calle más chic, grandes tiendas con, por ejemplo, de ropa de lujo. Al principio era una plaza real. Y lo interesante es que cuando se creó esta plaza, también se creó o se promulgó una ley diciendo que cuál fuera el edificio construido alrededor de la ciudad, de la plaza, tenía que respetar su altura. Es decir, que si ves bien, los edificios te parecen bajos porque finalmente tenían que respetar esta altura para no obstruar la vista. Como te conté antes, acá está la Facultad de Medicina más antigua del mundo occidental y ahora voy a ir a conocerla con vos. Aquí estamos delante de la actual Facultad de Medicina de Montpellier. Un lugar que se abrió como Facultad de Medicina a finales del siglo XVIII, pero ya existía como exterior antes. Y Montpellier es particularmente importante para la medicina porque tenemos hoy en día la Facultad de Medicina que desde la Edad Media está todavía en actividad en el mundo. Esta institución fue creada en el siglo XII y está ubicada dentro de un monasterio medieval y palacio episcopal. Esta Facultad fue el faro del saber a través del tiempo. Adentro hay museos súper llamativos para conocer. Por estos pasillos alguna vez pasó el mismísimo Nostradamus cuando estudiaba acá mismo. Montpellier es un sueño de lo linda que es. Ahora me voy a encontrar con Paula, una argentina que está viviendo acá y que me va a llevar a un lugar muy especial. Esta es la plaza Edouard Adam y acá está un mural, un fresco. Es de los Costa. Este mural es uno de los tantos que realizaron Agnès y Oliver Costa para darle un nuevo aspecto a la ciudad de Montpellier. El juego que hace con la perspectiva es realmente increíble. Cae la noche en la ciudad y me voy a encontrar ahora con Candela. Otra argentina que vive en esta súper interesante ciudad. Bueno, estamos en la Comédie. Es la plaza principal de Montpellier. Tiene mucha movida de, como hay muchos estudiantes, tiene mucha movida de, por la noche sobre todo, de eventos culturales, de movidas de arte. Candela, además de disfrutar la experiencia de vivir en esta ciudad, trabaja en un local con sabores muy nuestros y ahora me va a llevar a conocerla. Nosotros abrimos solo por la noche, que es cuando hay muchísimo movimiento. Los franceses salen mucho a comer. La especialidad, bueno, tenemos empanadas, obviamente. Después, más allá de las empanadas, tenemos proboleta, muy rica, y tenemos una versión más afrancisada de la proboleta. Es como un juego, porque prueban distintos gustos. Tenemos los gustos más tradicionales, pero también hicimos algunas más adaptadas al gusto francés, como tenemos, por ejemplo, una de pera, queso de cabra. Creo que sale más la de carne picante, seguro. Sin duda, esta fue una buena forma de cerrar nuestra recorrida por Montpellier. Seguimos recorriendo, disfrutando y conociendo todos los secretos que guarda el sur de Francia. Y ahora nos toca ir a la antigua ciudad de Lyon. La Rue de la Republique es el lugar por excelencia para sentir el espíritu de la ciudad. Acá están las mejores marcas, restaurantes y cafeterías, siendo la arteria más importante y viva de Lyon. A tan solo unas pocas cuadras de esta calle, llegamos a la Plaza Bellecourt. Esta plaza, de forma rectangular, es una de las más grandes de Europa y es el corazón de la ciudad. Uno de sus secretos es el pequeño monumento en honor a Antoine de Saint-Éloupéry. A unos pocos pasos de ahí, llegamos a la casa natal de Saint-Éloupéry. La historia y desarrollo comercial de la ciudad de Lyon está unida al mundo textil. Más precisamente, a la seda, ya que a mediados del siglo XV se instalaran los primeros talleres que fabricaban delicadas piezas de seda, convirtiéndose en la principal industria de Lyon. Aún hoy en día, se pueden encontrar talleres que trabajan de manera 100% artesanal la seda. Ahora te propongo conocer la colina de Fourbié y lo que fue el teatro romano de la ciudad. Me voy a encontrar con una historiadora local para que me cuente todos los secretos de este impresionante lugar. Bienvenido a las excavaciones romanas que tenemos aquí. Lyon fue la mayor ciudad del país y fue aquí el primer teatro que fue construido por los romanos en orden del emperador Augusto. Así que tenemos el teatro romano en este país. Y fue capaz de ofrecer sillas a más de 10.000 personas. Este gran teatro fue parte del asentamiento del imperio que se fundó acá en el año 43 a.C. Bajo las órdenes del emperador Augusto se construyó esta gran obra siendo el teatro romano más antiguo de todo el país con una capacidad para 10.000 personas. Sigamos caminando la ciudad por sus calles angostas con aire medieval. Acá hay 150 casas que datan del siglo XV y XVI siendo el corazón renacentista de toda Francia. Uno de los ejemplos más bellos que vimos es este patio interno de una casa que muestra, a través de su trabajo en la piedra la opulencia del pasado. Con más de 500 años de antigüedad este patio es una verdadera reliquia. Aún queda mucho más por conocer en Lyon y ahora nos vamos a ir a visitar una de las construcciones más antiguas y hermosas de la parte antigua de la ciudad la Catedral de San Juan. Este edificio es célebre por los 320 medallones esculpidos en su fachada gótica que representan episodios del Génesis así también como escenas bíblicas y mitológicas. El interior de la Catedral es realmente una obra de arte en sí misma. El interior de la Catedral Comenzamos a conocer esta ciudad y el puerto nos da la mejor bienvenida. Barcos, botes coloridos e importantes yates hacen una postal imborrable de este lugar. Ahora me voy a encontrar con Mechi una influencer argentina quien nos va a contar cómo es vivir en Niza. Tenés 300 días de sol al año llueve poco el invierno es dulce no es un invierno que te morís de frío la verdad es que es súper lluvadero. En Francia en general tenés buena calidad de vida pero acá específicamente porque tenés además de todo lo que hay en el resto de Francia tenés esquí tenés playa tenés el clima. Toda la zona aledaña al puerto es imperdible y nos regala unas vistas muy hermosas. Situado al pie de la colina del castillo esta increíble estructura fue construida en las antiguas canteras de Niza y en el año 1928 lo erigieron en este lugar. La colina del castillo es ideal para hacer picnics para llegar tenés dos formas tomando un ascensor o animándote a subir por una escalera de más de 200 escalones. El verdadero encanto de este lugar son las vistas que se tienen desde lo alto. Tanto la ciudad y el puerto quedarán a tus pies regalándote postales imborrables. El centro histórico de Niza está formada por una red de callejones y casas de color pastel que te transporta al siglo pasado. Una de sus plazas más importantes es sin duda la concurrida Plaza Macena del año 1840 llena de edificios color rosa intenso. Ahora me voy a encontrar con Cata una guía local que me va a mostrar el colorido mercado de la ciudad. Cada día aquí hay estos árboles y los árboles que es uno de los más bellos y agradables en el lugar. de los árboles y los árboles y los árboles disfrutar Niza es disfrutar sin duda de sus playas. Las playas de la ciudad son una clara postal mediterránea. Agua cristalina, sol y un estilo de vivir tranquilo eso es Niza. Pero hablemos un poco de gastronomía típica de Niza. Uno de ellos es la soca un plato muy simple que los nizardos aman. Te cuento sus ingredientes lleva harina de garbanzos agua fría aceite de oliva y al horno. ¿Te recuerda algo que comemos acá? Sí, así es la soca es como nuestra fainá o nuestra fainá es como la soca ya que ellos aseguran haber inventado lo que nosotros comemos como fainá pero la comen sola sin la pizza. Lamentablemente llegamos al final del recorrido y de esta manera termina este road trip por el sur de Francia. Espero que les haya encantado nos vemos el sábado que viene por la pantalla del 13 con más Resto del Mundo. Que descansen y tengan una buena semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!